Te digo adiós y acaso te quiero todavía No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño mío, apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Lo que sí sé es que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte como jamás te amé Te digo adiós y acaso en esta despedida Mi más hermoso sueño muera dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti 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 Si tú no te podrías con ti